Poco a poco Yo te quiero tanto, pero tanto y tanto Tú bien sabes cuánto, eso y otro tanto Te quiero decir Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Poco a poco, poquito me fuiste enseñando A besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo Soñado que tengo en mis brazos Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente Me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente Yo de ti me enamoré